Este tema, ¿y cuántos ya saben este tema romántico? Nunca es suficiente, nunca es suficiente lo que me das amor Nunca es suficiente a mí, yo lo que siempre quiero decir Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón destalla por tu amor, y tú me crees que esto es muy normal Acostumiendo, despertando el amor, te coloques, yo nunca he estado así Si dejas suave, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, me voy a enamorar, con el servicio de tu amor Nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca es suficiente Y lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo indivisional Y tú te vas, me voy a enamorar, con el servicio de tu amor No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor, con el servicio de tu amor Mi corazón estalla de dolor, con el servicio de tu amor Como he dicho, que se sienta por tu elegir Acostumiendo, estás tanto en tu amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si dejas suave, me voy a enamorar, con el servicio de tu amor Si dejas suave, me voy a enamorar, con el servicio de tu amor Y tú te vas, me voy a enamorar, con el servicio de tu amor Sí dejas suave, me voy a enamorar, con el servicio de tu amor Y tú te vas, me voy a enamorar, ya no te voy a enamorar Ya perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Ya perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Bueno, seguimos, seguimos con lo más romántico De la sonora internacional, de latina, por supuesto Para todos ustedes, así que Yo quiero ver que levanten la mano Todas las mujeres que mandamos en casa La manito derecha, la manito derecha, la manito derecha A ver, si me están escuchando, ¿verdad? Todas las mujeres que mandamos en casa Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Eso, sabroso Y eso suena Así, cantando ¿Y por qué? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si me tenías Solamente para ti, solito Ahora ya no Ya no Nunca vas Estás enamorado, ¿verdad, mamá? Hoy, descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi granada Tú, mientras con la vida me decías Que tú encendiste el fuego que llego en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Y me tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Serás mi vida, mi amortito, serás el dueño de todo el viquito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste, ¿qué cosa? Mi corazón Maldito el día en que rompiste, no soy una más de tu colección